Salto a los titulares mundiales tras la erupción de Cumbre Vieja el 19 de septiembre de 2021, es una de las islas más jóvenes del archipiélago canario con una edad geológica de apenas 2 millones de años. La Palma es una isla volcánica del océano Atlántico que pertenece a la comunidad autónoma de Canarias en España, tiene una superficie de 708 kilómetros cuadrados y una población de apenas 83 mil habitantes. La bandera está compuesta por dos franjas verticales de igual tamaño, siendo la franja de la asta azul y la exterior blanca, en el centro se incluye el escudo de la isla. Los colores se tomaron del escudo, el campo azul y el arcángel blanco. El azul representa el mar, mientras que el blanco a la Virgen de las Nieves, patrona de la isla, fue aprobada el 26 de enero de 1990. Encontramos un fondo azul, sobre este ondas blancas y azules, sobre estas ondas una torre almenada y masonada, saliendo de ella un busto de San Miguel, sosteniendo en la mano derecha una balanza de oro. En el lado izquierdo una palmera dorada, rodea todo un borde dorado con cinco violetas. Finalmente en la parte superior la corona real cerrada, fue aprobado el 10 de octubre de 1975. Es la quinta isla más extensa del archipiélago, tiene una forma de triángulo invertido. En general el territorio es abrupto. En el norte se encuentra Roque de los Muchachos, que con una altura de 2.426 metros es el punto más alto de la isla. Un poco más al sur se encuentra la caldera taburiente, una gran depresión declarada parque natural en 1954. Siguiendo al sur, encontramos la Cumbre Vieja, con una serie de volcanes entre los que destacan San Antonio, San Juan y Teneguía. Es en esta zona en donde se produjo la erupción volcánica de 2021. En el occidente encontramos los llanos de Aridane, o el municipio más poblado de la isla con 20.000 habitantes. En el extremo oriental se encuentra Santa Cruz de la Palma, capital de la isla. Forma parte de la comunidad autónoma de Canarias. Junto a Tenerife, La Gomera y El Hierro conforma la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Su principal núcleo urbano es los llanos de Aridane, aunque la capital de la isla es Santa Cruz de la Palma, en donde encontramos el Cabildo de la Palma. La Palma está dividida en 14 municipios. El turismo es una fuente creciente de ingresos, concentrada en los Cancajos y Puerto Naos. Existen grandes plantaciones de plátanos, además de cítricos, aguacates y uvas. Hay una importante ganadería caprina destinada a la producción de leche y quesos. Las vías de comunicación son bastante buenas. Su principal aeropuerto, el aeropuerto de La Palma, en Mazo. Es la quinta isla más poblada del archipiélago canario, aunque en los últimos años ha experimentado un estancamiento de la población. Aproximadamente el 40% de la población reside en el valle de Aridane, en la parte occidental de la isla. La mayor parte de la población es católica, aunque existen minorías religiosas. En general, la vida es tranquila. A pesar del creciente número de visitantes, se conservan las tradiciones tanto religiosas como civiles. La comida palmera es una de las más elaboradas del archipiélago y es una gran influencia para la comida americana. Entre sus platos más famosos se encuentran la ropa vieja y los moros y cristianos. El fútbol es el deporte más popular. Los equipos locales con más aficionados son el Club Deportivo Mensajero, la Sociedad Deportiva Tenisca y la Unión Deportiva de los Llanos. Los indianos es la fiesta tradicional de la isla. Se basa en la caricaturización de los canarios que emigraron a América y que a su regreso hacían alarde y ostentación de la riqueza obtenida. Uno de los aspectos más llamativos de la fiesta es el lanzamiento de polvos de talco y la vestimenta de los participantes, todos vestidos de blanco. En la isla se encuentra el Gran Telescopio Canarias, el mayor observatorio óptico del mundo. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho. Me pidieron por ahí este video, por eso lo intercalé y los veo en el próximo video con un país asiático, Bután. ¡Gracias!